El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, expresó este viernes que el gobierno avanza con el proceso de licitación para la construcción del hospital regional. Tenemos nueva publicación, porque como ustedes sabrán, la primera publicación que se hizo había un error en el término que se usó de urgencia. Y la licitación, honestamente, no es de urgencia, sino es una necesidad, pero no es una urgencia. Y se acaba de publicar la nueva licitación, sustituyendo aquella, donde el 11 de junio del mes que viene, se van a abrir todas las propuestas de las 98 empresas que ya tienen, han mandado su propuesta al departamento de licitación de la OISO. A las 11 de la mañana, del día 11 de junio, se van a abrir todas esas propuestas. Y el que salió ganancioso, pues tomarán un trabajo aquí en el hospital de San Francisco de Macorio. Son siete propuestas que se van a licitar para la misma obra, porque se ha dividido en lotes. Esta obra que beneficiará a toda la región nordeste, está dentro de las demandas exigidas, por los grupos populares de este municipio de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.